Vamos a sentarnos ya en la partida y tenemos aquí a Afeire contra Kyo en la semifinal, en la segunda semifinal, en la primera en la que vemos aquí a Afeire que es una nueva promesa y le ha vuelto a quitar su mazo de vampírico, curioso. Y otra vez vamos a tener control... Suffering Shadow. Y Suffering Shadow, tío, me encanta, tío. Contra control clerical, ojito, cuidado porque está ahí la cosa que a lo mejor se le estampa, eh. Oye, que si le hace el combo te cae, el combo te cae mata a todos, a menos que tenga la que no te mata. Hombre, si le pone lo de que no puede sufrir daño... Si le hace Yukari... Se le dice, no puede sufrir daño este turno, ala. Sí. Incluso, si le tira la barda a la cabeza, los tics de Thoth no... Tampoco, sí, sí. No, sí, sí que matarían, sí que matarían, sí que matarían, porque la habilidad está en los bichos. Sí, es una antigua voluntad. Sí, es verdad, Antasa sí. Es una antigua voluntad. Sí, es cierto. Pero que si toca Yukari, Yukari gana la partida solita. Yukari es que gana a todos, a muchos de estos mazos. Bueno, vamos allá con la partida. Y lo ha destrozado. Y a ver con qué nos salen estos señores. Los dos agon rúmico y va primero a Fire. ¿Cuánto falta para que se explote? Bueno... Medio minuto. Vamos a ver el mulligan y va a petar. Sí, básicamente. Peta después del mulligan. Yo creo que durante el mulligan. Problema, el video arranca en el turno 5. El video arranca en el turno 5. No, en serio. Joder, pues esta es una partida. ¡De la segunda partida! ¿Qué dices? Pues falta el nocturno. Madre mía. ¿A qué se les paró? Pues aquí petó. Bueno, pues... Voy a brindar otro video. De la segunda partida. Voy a brindar otro video, tío. ¡Dios mío! Que nos han quitado el duelo de rúmico. Esto que conste, no lo voy a cortar para YouTube. Que conste que no lo voy a cortar para YouTube. Va a ir tal cual. Estoy ahora mismo en el 0-0-0-1. Cuando queráis le doy. Vale, ya está. Espérate. Venga. Vale, 4, 5, 6, 7, 8... ¿Cómo ha cambiado rúmico de repente? Yo sabía que ganaba aquí o... Yo también. Si es que a partir... ¿Te acuerdas de esa jugada que hizo en turno 3? Para mí fue como ganaba la partida. Sí, sí. Completamos la ronda con imaginación. Bueno, al menos estamos viendo que ha ido a por el duelo en el cual tiene ventaja a Fira ahora mismo. Porque lo que dijimos, el mazo este de suffering nigromante con que tengas a Yukari que ya la tiene en la mano pues en teoría estás más que protegido. Bueno. Espero que no le afecte en mi play del turno 5 o de la anterior partida, pero... Déjate ya de eso. Bueno. Le ha tocado una... Le ha tocado una cosa muy buena. Los del turno 9 estuvo mal. Uy, qué bueno esto. La mano esta está bastante bien. Porque le puede responder bastante bien a lo que tiene en la mesa sin gastar demasiados recursos. Incluso acelerar a Yukari aunque Yukari no la quieres acelerar en esto... aquí. A realidad necesita por lo menos que acelerar un turno. Sí, porque es la primera un turno y te sirve. Vale. La carta de Ciliar no está nada mal. Uy, qué bueno. Sí, creo que hubiera sido ok con el Kel ahí. Pero creo que quieres ver si el Kel pero potencialmente... Y ya está. No tiene que gastar nada más. No. ¿Y será que va a dar una lara? ¿Es la que te va a hacer Slash con Yukari? Sí, será que va a dar una lara. Será que va a dar una lara. Eso duele. Qué pena que no tenga otra en la mano. Sí, qué pena, ¿no? A ver, al menos no tiene... No, sí que lo tiene. A ver, sí. Lo tiene todo. La única jugada que Shadow sabe hacer. Te noto un poquito salty. Estuve en un stream jugando y era como todos los Shadow. Hay uno que incluso no hizo nada cinco turnos y así se hizo. Slash. Pues como vimos en Europa y América que hasta el turno seis no jugó nada. Ninguno en el duelo de Clerical. ¿Va a jugar a Ginzetsu ahora en serio? Es especial para mí. Por lo menos que fuese un... Si fuera acá un Kurt son dos laguas que cuenta y a lo mejor no lo tiene que lleva tres, sí, pero digo... Ahora quema a Ginzetsu para robar. Aunque se va a quedar carta. Se quema carta. No le importa. Otro miente. ¿Cuántos mientes tiene? Tres. Y le ha matado un perro. Vale. Exiliarle a los perros está bastante bien. Va para el a Kurt. Tiene una cura en la mano. Porque sabe que así se roba a traer a un pro. Vale. Ahora con la cura y está para a Kurt y ya está. Entra D. Y ahora le queda vivo el Kurt con un 6-1. y después se va a robar bastantes cartas en el siguiente turno con la campana. Matar a Miltio así. ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué no juega Lara? Ah, bueno. ¿Para qué? No, es que ahora tiene el esqueleto legendario recupera todo el mana juega a Lara y le vende Miltio. ¿Para qué crees Miltio? Pues porque tiene otra última voluntad. Ah, sí. Supongo. Bueno, si hace esto está bien. Porque así tiene más robo asegurado. Estos son más últimas voluntades son dos realmente. Y además los amuletos no te los puede remover. Solo te los puedes transformar. Sí. Y no tiene cartas para ellas. Además si puede gastar Vanish acá lo de siempre se gasta Vanish en cosas que no sirven. Aquí tiene que tener otra vez de Kurt pero no tiene más curaciones. Ah, no. Sí, sí que tiene. Tiene dos curaciones. Tiene Yukari, pero no. No, tiene también a la otra. No, tiene a Lorena. Es suficiente. Tiene a Lorena. Con Lorena tiene para poder hacer eso. Un par de turnos de ahora. Oh, sí. No, es que no es suficiente porque... Porque le sale un liche y un zombie. Se mata todo pero le sale otro. Se le hagan otro lichito. Ah, supongo que sí es suficiente. No puede gastar Yukari acá, sí. No, Yukari ni de coña. ¿Para qué? Es el mazo que es. Si gastas Yukari se puede morir. Es que prácticamente es su carta de la historia. Y Ra le ha tardado en tocar, ¿eh? Y aquí estampar contra contra el Esquereto legendario o contra el liche? Esquereto legendario, ¿no? Yo no la tendría todas conmigo. Uh, Thoth. Pues van a cajar con Lorena tampoco para activarla. Van a cajar con Lorena. No, creo que lo va a tirar va a tirar una top. Y ahí viene otra. Eso no activa nada. Uh, esta. Yo tampoco. Si hubiéramos empezado la partida como todo el mundo. Ya es difícil. Seamos sinceros. Si hubiéramos empezado en turno 1 no hubiéramos acuerdo. Yo no me lo sabría. Una cosa que podía haber hecho ahora mismo era tirar a Lara para que le hubiera resucitado una carta con mucha voluntad. Pero bueno, le ha tocado el bicho ese. Para mí también. Al menos era uno en la cuenta, sí o sí. Ahora lo hace. Sí, a ver qué le vuelve. Mira, es uno más bonito, ¿eh? Le cajo a la top por 2. La de 2. O la de 0. La de 0 para que robo ya. No sé cuánto fa. Si lo supiera. La de 0 le carga 1 ya. Y lo bueno. Bueno, otra vez ese bicho. Bueno, con que pueda jugar uno de esos bichos. Ese bicho es muy bueno. Ese bicho es muy bueno. Malo será que no tenga tot ya cargada. Sí, porque no te puede remover todos. Prácticamente. Es el meme de no nos pueden agarrar a todos. Bueno, ahí está. Y con 34 sombras puedo hacerlos dos veces y sin extrañar. Sí, sí, exactamente. O sea, alguien no sabe la interacción del bicho este con, ¿cómo se llama? Con Gremory. El primero sale gratis y los otros salen costos, La primera te cuesta 4 y los otros te... El primero no te cuesta nada y los otros te cuesta nada. Exactamente, sí. Bueno, más Yukari. Ya empieza aquí la fiesta. De hecho, a Keo le viene bien porque gastó Yukari y cuando potencialmente no lo iba a matar, pues no puede directamente. Sí, porque no tiene a tot cargada y activada. Lo bueno es que Ra no lo ha jugado todavía, entonces le está dando tiempo. Sí, en realidad tiene un tiempo enorme para matar. Sí, y piensa que Ra es un miso que cuesta 5, o sea, no es una carta fácil de dejarla jugar. y ahora podría exiliarla a su tendo allí. Pero está bien tenido. Y sin toturno ya viene ahí en mundo. Lo que sí puede es tocar... Falta tot. Pues la de una le carga con los armadillos, ¿no? Sí, los armadillos. Si le da con eso, ya está. Se da tot kill primero. A ver si le da... ¡Guau! ¡Siete! ¡Está a siete! Ponle fantástico. Ah, mira, hace eso, con esto ocho, juega de bugger. Sí, se da uno y no nos pueden remover a todos. Y deja una mesa decente. Sí, y tot está activada desde el turno. Una mesa bastante chula. Ah, y activa tot. Sí, y tot ya está. Tot y... El pollo. El pollo, ¿por qué no lo tiras? Para habilitarse... Bueno, sí, le da un esqueleto, sí, le da un esqueleto. Sí. Bueno, claro, le da un esqueleto, sí. Sí, sí, el esqueleto es más barato todavía. Y piensa que el mundo este ya hace cositas. Tiene otra Yucari, así que puedo entrar un ritmo más. Se puede hacer rat, Yucari y vanilla a la pot. Y ya está, ¿no? Sí. Sí, es lo que tiene que haber. Para denegarle el robo, supongo. O al pollo, para que no le... No, a tot, a tot. porque le importa más que no robe esqueleto milteos que otra cosa. Sí, para no recuperar. Un esqueleto. Un esqueleto común. Buah, el rat ha entrado ahora y fíjate todo el daño que le ha hecho. No, pues este es turno de armadillos, ¿no? doble armadillo. Sí. Doble armadillo para limpiar todo. No se doble armadillo, ¿sí? O sea, no lo puede matar igual. A ver si te barro. Claro, esto recupera PP, de verdad. Claro. Vamos a empezar a hacer doble armadillo por 5, pero claro, esto te recupera PP también. puede hacer más cosas, puede hacer más cosas. Puede matar al mundo con el daño. Si no se roba la Yukari, gana, si no se roba la otra Yukari, yo creo que ya gana. El negromante. Puede tirar ahora mismo el esqueleto legendario para el trade. Mierda, el daño. Ya, el daño. ¿Tienes que tradear a otro? A ver, ¿cuánto daño hace? La de la pala, la de la pala, pega con el salto, ¿eh? O sea, puede estamparla. Está por tirar el incensu. Sí, para dejar una mesa llena. tiene de boba. De boba, seguro. Porque, no sé, sigue dejando una... Porque los bichos pesan, ¿sabes? Exactamente. Y aquí, cuando los limpien hacen 8 de daño, ¿sabes? Sí. Que nek me parecía ese daño tampoco. ¿A qué voy a robar? El hechizo de 1, mayor. Si no robas Yukari, no puedo. Si no robas Yukari. De hecho, ya están muertas, así que no te preocupes por ello. Te preocupate en robarla Yukari. Tiene que robar Yukari. Puede exiliarle, puede convertirla 1 en un amuleto también. ¿Para qué? Para que no le eche con la daña. No, eso no funciona. Eso no funciona, ¿no? Es que yo de hecho hace no con la cabeza de no funciona, crack. No. Yo hubiera tirado robar primero. Eso era hechizo primero porque te podía robar campana. Claro. Te quedo en cada panas. Eso no es. Oye. Eso no es Yukari. No. Creo que no. No. Creo, está por confirmarse. Se va a tirar la cura, ¿para qué? Ahora sí lo hacen. Estás dando Kio cuando veo que tiene dos pep. Aquí ya está. Ahí sí puede festejar. Esa está. Jack Showbill. Si no, como encima le... El esqueletón. El esqueleto y ya está. Es que es muy, muy bestia esta jugada. Con que tengas tres bichos, ya ganas. Pues está ganando este mazo una burrada. Es muy triste. Contraporta que es favorable contra un Heiven que no roba roja. Sí, también, no roba roja. Bueno, hemos visto una partida muy rápida, un enfrentamiento muy, muy rápido. O sea, dos enfrentamientos que han durado ¿cuántos? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? Sí, es rápido esto. A ver, Yukari la pudo haber jugado por el hecho ese de prevenir que no le jugara el otro, pero es que no tenía activada top. O sea, no... lo hizo para proteger a Ra y proteger la mesa y poder ganar a través de la mesa y poco más. Sí, básicamente por eso. Pero podría haberlo hecho en guardar sea para más adelante. Tú piensas que hasta que tiene activada a top es seguro. Sí, mientras no tenga activada, exactamente. Pero también está el problema... ¿Puede activarte a top el mismo turno? Exacto, ese es el problema. Tenía siete, tenía siete, no le iba a dar tiempo. Yo creo que a no ser que esté a nueve por el hecho de que puede matarse a un bicho él mismo, no deberías jugar a Yukari tan fácilmente. Cuando está siete de vida, a siete puntos de top, aún está con mucho tiempo por delante para ello. Que lo puede conseguir en un mismo turno, sí, sí, pero tiene que gastar un turno en ello. No es en el mismo turno juego a top, la mato, juego a top y ya está activado todo lo que viene de grass. Porque con el izquierdo legendario recordemos que recupera ocho malditos pp y eso es una maldita burrada. Sí, 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 gastar top para recuperar ocho. Es muy, muy exagerado lo que puedes recuperarte con eso. Prácticamente el turno. Es que es un desif, como quien dice. Lo único que las cartas que hayan entrado en ese turno en juego no tienen asalto por arte de gracia. Sí, es que es eso, Alessandro. Sí, hombre, sí, también es lo que dice Kaffo. Le podemos haber hecho miltio al nueve sin OTK. Es cierto. Miltio simplemente como jugador individual te deja 6 de vida. Te deja 6 de vida y mata bichos. No nos olvidemos que Yukari previene del daño, no de la muerte. Tenía mucha ventaja en ese momento. Sí,